Oye, Azara, necesito que me pases el informe ese famoso que tenemos pendiente. Sí, sí, ahora te lo paso. Muere, campero. Pero, ¿cómo que campero? Estarás jugando, ¿no? No, no, estoy probando un ordenador que nos ha llegado hoy a la oficina. Me van a matar por tu culpa. Bueno, pues cuando termines con los camperos, me pasas el informe. Muere, muere. Pues muchas partidas, Gemma. Call of Duty, un poco de Witcher 3, a veces también Dark Souls, incluso un poco de GTA Online. Estamos en el día. Bueno, me queda claro que eres la reina de los videojuegos, pero fíjate, me interesa más que no sabes de ese portátil que llevas ahí. ¡Qué buen ojo tienes, Gemma! Pues miras el Lenovo Legend i520. Es un ordenador portátil de gaming o también conocido como portátil para jugones. Y en concreto, este es el más baratito del Lenovo. Bueno, pues tienes razón que no va a ser siempre todo trabajar, trabajar y trabajar. Hay que entretenerse un poco, ¿no? Pues por eso vengo con este portátil. Un ordenador de jugones con pantalla de 15,6 pulgadas. ¿15,6 pulgadas se ve? A ver, a ver. ¡Oh! Está bastante grande, ¿eh? Está guay. Sí, ¿eh? ¿Y qué resolución tiene? Tiene pantalla Full HD y tecnología antidestellos. ¡Oh! Más que suficiente para disfrutar con los buenos gráficos. Y además llega con cositas para mejorar la imagen. Bueno. Verás, tiene la tarjeta gráfica dedicada de la famosa marca Nvidia. Nvidia, bueno. En concreto, la GeForce GTX 1050 con 4 GB de RAM solo para la imagen. Solo para la imagen, tiene 4 GB de RAM y tarjetita Nvidia, venga. Y dirás, ¿qué quiere decir esto? Pues mira, ¿qué puede con cualquier juego moderno? No le vas a poner todos los ajustes en ultra guay. No. Pero vas a disfrutar de unas imágenes de alta calidad. Claro, porque en la pantalla es solo Full HD, ¿no? No va a ser 4K, ¿no? Pero fíjate, me parece un portátil relativamente un aspecto convencional, ¿eh? Si hablamos del tamaño, aquí lo tenéis. Eso sí, viene con un teclado retroiluminado más de gaming, más psicodélico, ¿no? Luces rojas que puedes personalizar, ¿no? Sí. Está bien. Que le dan un toque que lo fibra. Sí, sí, por eso. También puedes ajustar su rendimiento, disfrutar de un sonido de altísima calidad Dolby y otras cuestiones que te voy a contar a continuación, que te veo muy interesante. Bueno, pues sí, los videojuegos, la verdad es que me interesan, pero fíjate, antes de nada, ¿es caro, es barato, cuesta mucho? ¿Cuesta poco? Pues mira, tiene el precio de un buen portátil. No olvidemos que es una potente máquina de videojuegos y eso nunca sale barato. En fin, dependiendo de los modelos, encontramos precios que van desde los 800 hasta los 1.100 euros. Entre 800 y 1.100 euros, os he dicho, ¿no? Así que está diseñado de alguna forma para convencer a los que juegan en cualquier parte. Gente que en general suele ser exigente hasta cierto punto. No, el tope, tope, tope. Aquellos que quieran un ordenador que les sirva para jugar, pero también para trabajar. O sea, que son jugones, trabajones, así como tú, ¿no? Como yo. Bueno, pues danos más detalles de la parte gráfica del ordenador, Azahara. Como decía, el nuevo Legion Y520 viene con la tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1050. Vale. Se trata de una apuesta por el rendimiento. Vale. Y es que con esta tarjeta puede con cualquier juego actual. Sí. Eso sí, con este portátil no tenemos lo más de lo más. Claro, ya hemos dicho que la pantalla es solo Full HD, que no es 4K. Por otra parte, has comentado que el portátil tiene 4 GB de memoria dedicada solo para vídeo, ¿verdad? Sí, y esto quiere decir que es un ordenador rápido en el estado de procesar gráficos. Pero no está pensado para ver pelis o juegos en 4K, ni para sacar todo, todo, todo el rendimiento al superfuego de turno. Claro, si no tiene pantalla 4K, no puedes verlo 4K. ¿Eso es? Eso sí, con el Lenovo hemos dicho que puedes pegarle bien a los últimos videojuegos de conducción, de tiros, a toda clase de aventuras, ¿verdad? Con buen rendimiento. Guay. Exacto, no tendrás ni parones ni tirones, pero sin pedir que se vean todos los detalles y efectos gráficos que tenemos en los títulos en 4K. Para jugar cómodamente y con soltura, pero sin volvernos locos, con cada detalle de cada imagen, ¿verdad? Sí. El chip gráfico no lo es todo en un portátil de gaming, hace falta un buen procesador que lo mueva todo. En este caso, hablamos de un chip Intel Core i7 de séptima generación, con 4 núcleos que corren entre 2,4 y 2,8 GHz según el modelo. Y además cuenta con 6 MB de memoria cárcel. O sea que es un procesador bastante potente. De última generación que puede con todo. Con todo, bueno, en el día a día de un ordenador es tan importante el procesador como la memoria RAM que lleva. ¿Y este modelo cuánta RAM tiene? Pues mira, el Legion i520 viene con 8 GB de RAM del tipo DDR4. ¿8 GB? No está mal. No, es una memoria muy rápida para cualquier tarea. Videojuegos, edición gráfica o lo que sea. Así que puedes jugar y editar después de editar tus partidas antes de subirlas a YouTube, por ejemplo. Bueno, y además de la memoria RAM, es decir, además de esa memoria de trabajo, está la memoria que usamos para guardar archivos. Es decir, el disco duro. ¿Cuánto tenemos de disco duro en el ordenador este Lenovo? Pues todos los modelos de esta familia vienen con un disco duro convencional de 1 TB. 1 TB, 1.000 GB. Un disco que gira 5.400 revoluciones por minuto, pero que es bastante silencioso. ¿Y algún modelo de estos Legion i520 lleva disco con memoria sólida? Vamos a ver, disco con memoria sólida. Esto es muy útil, pues por ejemplo, para mejorar no solamente el arranque del PC, sino muchas funciones. O sea, cuando metes memoria sólida en el disco de arranque va mucho más rápido. Sí, verás el Legion i520 más avanzado, el que cuesta 1.100 euros. 1.100 euros. Viene con un disco duro sólido de 128 GB. 1.100 GB, no está mal. Con este modelo pulsas el botón de encendido y en unos segundos, ¡hala! Empiezas a jugar. Claro. Además, esta versión mantiene el disco duro convencional de 1 TB. O sea, que tiene el disco de 128 GB, el disco sólido y luego un disco duro de estos de 1.000 GB ya de los convencionales, de los que giran. Y esta combinación ayuda mucho a que funcionen los juegos. Hombre, se diría que los locos por los videojuegos, pues no tenéis ni un segundo que perder con esas máquinas tan potentes, ¿no? Es una locura. Qué locura, qué alboroto, quiero un perrito, mi loco. Ahora, a mí me sigue llamando la atención el diseño de este Lenovo. Y es que no tiene la pinta radical de otros ordenadores para videojuegos, ¿verdad? Está pensado para los que quieren la caña de España, pero que no se deslumbran con diseños súper llamativos y con luces por todas las partes. Tiene chasis metálico y un diseño pulido que le da un aspecto distinto. Interesante, curioso, pero no muy loco, como personalidad. Me gusta el detalle del teclado retroiluminado, ¿eh? Las teclas tienen una luz roja que podemos regular con más o menos brillo o incluso que podemos quitar. Aunque a mí me gusta el teclado con luz y me parece que es más cómodo de manejar. Luego está el diseño, que tiene un poco de volumen, ¿no? Si lo veis aquí, pues es un poquito grueso. Pero claro, ¿por qué? Pues porque es muy potente y está pensado para disipar el calor, para quitar el calor, que se concentra en estas partidas nocturnas interminables que tenéis vosotros. Dímelo a mí. El ordenador tiene dos ventiladores y una serie de conductos de aire colocados en la parte de atrás para expulsar el calor. Por lo demás, es un portátil de lo más cómodo. Ajá, pues para ser un portátil de videojuegos no está mal. Me imagino que me refiero de peso, ¿no? Porque la verdad es que no anda súper, súper, súper pesado. Pues mira, es un portátil gaming, tú lo has hecho con pantalla de más de 15 pulgadas y el peso es 2,5 kilos. Bueno, ¿de grueso cómo es? No supera los 26 milímetros. 2,6 centímetros de grueso. Eso es. Un portátil gaming y se nota en el acabado, pero no es tan exagerado como bien decían. El sonido es un punto importante de este Lenovo Legion i520. Y mira, para conseguirlo han trabajado con dos marcas punteras de sonido. ¿No? Que seguro que las conoces, Dolby y Harman. Ah, pues sí, hombre. Dolby es un laboratorio norteamericano donde se inventaron y han desarrollado el sonido envolvente de los cines. El Dolby Surround, aquel famoso, ¿no? Tú entras en el cine y suena por todas partes. Pues esto lo ha hecho Dolby. Pues eso es. Y para el tema de ordenadores, Dolby llegó a un acuerdo con Lenovo para meter en sus PCs la tecnología Dolby Audio Premium. Ah. En definitiva, los especialistas de Lenovo y Dolby se han dedicado a optimizar el sonido de cada ordenador. Ah, mejorar el sonido de cada ordenador y optimizarlo para cada modelo concreto, creo, ¿no? Y luego hablabas de la empresa Harman, que también es norteamericana. Esta es especialista en hacer amplificadores y altavoces. Bueno, los JBL, por ejemplo, son de Harman, Harman Cardon. En este caso, los chicos de Lenovo le han puesto al portátil un sistema de dos altavoces Harman situados junto a la bisagra de la pantalla. Y tiene una potencia de 2x2. Ah. Sencillito, pequeñito, resolutivo, pero bueno, teniendo en cuenta que son un par de altavoces de ordenador, pues está bien. Hay un detalle que me gusta especialmente de este Lenovo, Chema, y es que se puede personalizar la experiencia de juego al milímetro. Y no me refiero solo a retocar las luces del teclado. No me digas más, te refieres a un programita que han hecho los chicos de Lenovo, ¿verdad? En efecto, el programa Lenovo Nerve Center. Ah, vale. Nerve Center para los chicos. Eso, Nerve Center. Exacto, muy bien. Con él podemos controlar todo lo que pasa en el portátil, desde el pillo del teclado, pasando por el calor que soporta el procesador y la tarjeta gráfica. Entonces, con el programita este podemos enfriar el ordenador. Así es, incluso podemos manejar la prioridad de cada programa que entra en internet. Así evitamos retardos en los juegos online, pero hay más. Ajá. ¿Hay mucho más? Mucho más. Muchísimo. Pues cuéntanos. Pues mira, podemos gestionar la calidad y la calibración de sonido y de los dispositivos conectados. Así que se puede adaptar la experiencia y la circunstancia de cada jugador. Oh, mira. Y si te gusta, por ejemplo, compartir las partidas con otros. Pues puedes gestionar la grabación de logros y momentos únicos a través de este programa. Es como el centro de control del Lenovo Legion y 520. Bueno, Gemma, ¿te queda claro lo que tenía entre manos cuando estaba pasando de tus informes? Pues ahora, la verdad es que ahora lo veo. Pero vamos a resumir, dejémonos de mandangas y vamos a resumir lo que tiene este Lenovo Legion y 520 que tenemos en la mano. Es un portátil para jugones de Lenovo, tiene pantalla Full HD y antirreplejo de 15,6 pulgadas. Como comentabas que venía con un procesador de Intel Core i7 de última generación y que tiene una memoria RAM, esta es la de funcionamiento, de 8 GB. Vamos, que es un ordenador que va rapidito, rapidito. Y por supuesto, no te olvides de la tarjeta gráfica Nvidia GeForce PTX 1050. Con esta pastilla los juegos se mueven fluidos, aunque no al máximo de sus posibilidades. Además, el modelo con memoria sólida de arranque es especialmente rápido. Cuando encendemos el ordenador. Eso es. Y también... En el manejo de programas o juegos. Luego está el control del equipo, gestión de conexiones, de luces, de sonido. Todo se optimiza y se mejora con el Lenovo Nerve Center. El Lenovo Nerve Center, para los amigos, que es el centro neurálgico de este Lenovo del i520. En definitiva, un ordenador para jugones que quieran un portátil con un buen rendimiento en el que puedan jugar eventualmente, pero que a veces usarán para trabajar o para los donesteres. Todo a unos precios que se mueven entre los 800 y los 1.100 euros Ajá, es un rango de precios, vamos a llamarlo competitivo Si tenemos en cuenta que hablamos de un portátil que es potente, que es de jugones y que luego es multiuso, ¿verdad? Eso es Bueno, no te olvides compartir este vídeo y darle al le gusta si te ha parecido bien Claro, claro, y si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea, aquí debajo, en la parte de los comentarios ¿Que queréis estar a la última en tecnología? Pues os podéis dar al botón y suscribiros al canal de YouTube de Tuexperto.com Así que nada más Gracias, fácil y sencillo Adiós A ver, Azara, cuéntame que te traes entre manos La toma 40 es la buena, recuerda La entradilla toma 100 Esta es la buena A ver 12 La entradilla toma 200 Bueno Buena Buena